Buenos días. El 24 de febrero del 2017 en la comunidad Turepe Chalzónzin vivió un escenario de violencia, represión a manos de la Policía Michoacana y Policía Federal. La represión dejó como resultado 17 procesados acusados de ataques a las vías generales de comunicación y lesiones. Los compañeros fueron detenidos de manera arbitraria y torturados. Los compañeros fueron detenidos cuando circulaban por la comunidad y en algunos los sacaron de su domicilio. Disculpen, ella es una hermana de uno de los compañeros presos en la comunidad de Chalzónzin. Está un poco nerviosa, hay que esperar un poquito, por favor. Fuerza compañera, fuerza. El 24 de febrero del 2017 la comunidad Turepe Chalzónzin vivió un escenario de violencia y represión a manos de la Policía Michoacana y Policía Federal. La represión dejó como resultado 17 procesados acusados de ataques a las vías generales de comunicación y lesiones. Los compañeros fueron detenidos de manera arbitraria y torturados. Fueron detenidos cuando circulaban por la comunidad y algunos los sacaron de su domicilio. Al igual que el compañero Luis Fernando Sotelo, son acusados de delitos que no cometieron, dejando claro que la cárcel es la manera en la que el mal gobierno intenta frenar los procesos de organización y una forma de intentar callar las voces de protesta en contra de las injusticias que el mal gobierno realiza en contubernio con grandes empresas tradicionales y crimen organizado, favoreciendo claramente a los poderosos. Como estos casos sabemos que hay cientos de presos que son encarcelados como la figura de los pagadores para cubrir la cuota de detenciones que la policía exige a sus elementos y así justificar el gasto y entregar cifras de procesador para aparentar que existe la justicia en este país. Las sentencias que dan a los compañeros detenidos son claramente herramientas de miedo para evitar que otros más sigan trabajando en la construcción de otro mundo. La justicia que imparte el Estado mexicano se convierte en una mercancía, malo cual solo queda en manos de quienes pueden pagarla, dejando a los de abajo, al pueblo, sin acceso a esa mercancía, de cual se dicen orgullosos de ser integrantes de los malos gobiernos. Presumen de sus cuerpos policiales entrenados por fuerzas extranjeras, capacitándolos en métodos de tortura física y psicológica. Esos cuerpos policiales que cada vez más se militarizan y dejan ver el autotaritarismo que caracterizan a los malos gobiernos serviles al capital. Ante estos ataques, la población, los incontables asesinatos y detenciones realizadas por los policías locales y federales, vemos necesaria la articulación de todos los colectivos, redes y organizaciones que luchan por la libertad de los presos políticos. A unirnos y comenzar un caminar colectivo donde la lucha por la libertad y la justicia sean nuestros principales ejes, siempre teniendo claro que mientras exista el capitalismo, no existirá la justicia. Aprovechamos el espacio brindado para convocar el día 14 de julio del 2017 al mitin que realizaremos a las afueras de la representación de gobierno del Estado de Michoacán, a las 11 horas, en la calle de Kansas, 55, Colonia, Nápoles, para exigir la libertad de los compañeros de Calzonce. Compativamente, presos políticos, libertad. Campaña por la libertad de los presos políticos de Calzonce. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Entre la comisión! ¡Por favor!